Miguel Ángel Doncini, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo le va? Bien, bien, acá estamos, como todos, transitando este innoble tiempo que nos ha tocado por fuerza del destino. ¿Cómo está la situación en el sector de los martilleros, alquileres? Imagino que todo lo que es compra, venta, todo eso está hundido mal, ¿no? Está mal, ya venía mal y esto realmente es bastante complicado. Y hay una fatiga social muy importante, sabemos que hay una paraliza económica en todos los rubros en este momento, en el nuestro uno de los que más grande es porque ya veníamos desde hace un año y medio decayendo, y hoy, bueno, esperando, estábamos nominados, digamos, entre los que podían abrir, aunque sea habíamos pedido una apertura de las oficinas inmobiliarias que fuera administrativa, o sea, con un protocolo especial, más que nada para los alquileres, mucha de la gente, porque la verdad es que es una de las ciudades con mayor cantidad de adultos mayores en Sudamérica, y eso hace que muchos de ellos no estén bancarizados. Entonces, la función de nuestros profesionales es administrativa de los alquileres de 24 meses, y bueno, es que la cobrar y poder de alguna forma hacerles llegar, o poder encontrarse con la persona y poder acercar los dineros, o cheques o lo que fuera en su momento. Bueno, eso es importante, y estamos intentando y estamos esperando a Bricay, o sea, fue pedido ya provincia, creo que provincia pasó, y está en este momento en el orden nacional, por lo menos para habilitar una cantidad de horas que pueda dar un poco de ayuda a nuestra gente. Sí, es complicado, ¿no?, porque verdaderamente está todo profundamente alterado. Además, hay una línea o tipo de línea de alquiler donde es impensable pensar que la gente pueda juntar los recursos para pagarlos, ¿no? Hasta ahora, la primera, digamos, en el primer pago nos dio casi un 75% de pago, que fue la gente que generalmente está, que cobró de una forma o de otra le fueron mandando a través de la ayuda del Estado o algo, pero creo que hay que pagar el alquiler. En eso, y un 21%, que era la imposibilidad que teníamos por no estar bancalizados, que eso es más que nada el problema del propietario. No sé qué es lo que va a pasar ahora, en este momento estamos sacando una encuesta ya, que la tendremos el día 15 aproximadamente, para saber exactamente cuál es la capacidad de pago y cómo está la gente con referencia a los alquileres. Los comerciales, por supuesto, están un 50%, muy duro. Lo que se han hecho es, aquellos que están trabajando pagan, pero son la minoría. Y los que no, están haciendo algunos arreglos de las partes. ¿Esto va a requerir de cabeza y flexibilidad por parte de todos? Yo creo que aquellos que han hecho operaciones, que generalmente son las operaciones llevadas por nuestros profesionales, que son en su mayoría, tienen un mediador que es importante entre las dos partes y creo que se entiende bien. La gente sabe, el propietario que va a perder, hace un sacrificio, y el inquilino también hace otro pequeño sacrificio a efectos de poder mantener al local para cuando se pueda hacer un acto de apertura. Y aparte, el propietario también sabe que si en este momento, que es lo que ha pasado en muchos de los locales comerciales, se cierran, no lo van a poder alquilar hasta que podamos estar todas las oficinas abiertas y estén funcionando el país. Sí, yo le voy a decir más. Yo no sé, en realidad todo está en grado de perspectiva, por supuesto. Pero me parece que el home office llegó para quedarse, ¿no? La tecnología estaba, y me parece que esto va a ir y va a afectar mucho el negocio de alquiler de oficinas, esencialmente. Esto creo que hace un cambio dentro de nuestra profesión, que va a ser muy importante. Para aquellos que ya estamos como adultos mayores nos cuesta mucho, los jóvenes mucho más fácil. Pero creo que se cambia todo el sistema de ventas y muchas cosas se van a cambiar dentro del funcionamiento del país. Y bueno, eso nos tocó vivir, vivimos tantas. Y bueno, esta nadie lo esperaba, nunca se imaginó una cosa igual. Vivimos crisis, muchas crisis en el país, porque es normal que a 10 años tenga alguna crisis. Pero de este tipo, que ya no es solo nuestra, sino es del mundo, realmente es dificultoso y extraña. Y uno, cuando se pone a analizarlo, realmente da miedo. Sí, bueno, es un escenario complejo. De cualquier manera está lleno de interrogantes, ¿no? Mar del Plata, en realidad, bien medido, tiene casi 20 días en un caso nuevo. Exacto, pero hay otro problema. También si medimos, sabemos, por eso hay que decirle a la gente, nosotros tenemos capacidad de aproximadamente un 3% de la cantidad de habitantes en lo que sería la parte hospitalaria. Sí, en promedio en la Argentina está en, a ver, yo no soy un experto, ni mucho menos, simplemente voy a lo que está publicado, está en 1.4, digamos, porque si bien hay una discusión por el nivel de testeos, la contracara es la ocupación de los sistemas con respiradores, y la contracara es la cuestión de los fallecimientos, y ninguno de esos parámetros está dando que estemos en una situación compleja, ¿no? No, hasta ahora, no, realmente, y Mar del Plata, por ser una ciudad grande, creo que se tomó muy a tiempo, un respeto de la gente, que es importantísimo, yo siempre digo lo mismo, lo económico, por más desastroso que sea, se recupera, a lo largo, corta, pero se recupera, la vida no se recupera más. No, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Bueno, gracias, buena jornada, muy amable. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Diego Donzini, bueno, ayer este Alfonso Prat-Gay, que viene haciendo una recorrida de medios en Capital Federal,